bienvenido todo el mundo una vez más a nuestro canal a lo que viene pues les cuento que tenemos un video solo para el día de hoy y acércame la cámara que vamos a comenzar una vez acércame la cámara por acá por la pieza ni canal zapata que siempre le da gracias a dios que lo mantienen pie vivo y respirando pues miren por acá tengo piezas piezas y más piezas tengo 4 y 4 8 4 12 tengo 12 piezas de estas y me miden 22 pulgadas que son aproximadamente 57 centímetros y tengo por acá otra de 48 pulgadas que son aproximadamente 123 centímetros no son la medida exacta de lo que vamos a hacer sino la medida que yo decidí darle más adelante veremos de qué se trata pues nada me etiquetaron este vídeo y para mí fue algo fabuloso porque cuando yo estaba adolescente yo hacía este trabajo en mi casa y nunca se me hubiera ocurrido publicarlo y alguien me etiquetó diciendo ni canal mira que chulo digo yo a caramba por eso lo tengo yo desde adolescente pues nada manos a la obra de esto pone una tarima que tenía tirada por ahí atrás y aquí están los pedacitos entonces lo que voy a hacer ahora y antes de armar este trabajo que es súper fácil y súper cómodo de usar elijar un poco esto pero no lo voy a dejar lijado lijado sino solamente como a tumbar el sucio y a emparejarlo solamente tanto esta pieza como esta una vez elige esto un poquito entonces continuamos con el vídeo y tú por acá por acá de nuevo la madera está por allá cepillada nada más le pase la pulidora así tímidamente se me ven así media nada más lisa no lijada directamente entonces cuando yo vi este vídeo de que me etiquetaron eso me tenía mi mareado porque una explicación bastante complicada yo acostumbro a hacer esto de una forma más sencilla y es la forma que le voy a explicar si ustedes ven por aquí tengo las cuatro patas las cuatro patas mía miden exactamente el mismo tamaño pero normalmente la del fondo se hace un poquito más corta pero yo quise hacerla así entonces si ustedes se fijan la eta dos tablita que tengo en el centro son un centímetro más estrecha que lado que tengo en los laterales bien entonces la pongo así para explicarle lo siguiente que la forma más práctica para principiantes cuando cojo lado de este lado la más bajita aquí arriba la más alta aquí la pongo de este lado para armar mi pieza así mismo como treta mirado mirando una dentro de la otra la más bajita adentro y la más ancha afuera porque así momento va a quedar el ensamble la parte más bajita va a quedar dentro entonces este que voy a hacer aquí tengo mis maderita previamente la abriendo huequito que donde voy a atornillar ustedes pueden clavar a pesar de que yo atornille que voy a hacer dejándola a sí mismo para que no nos perdamos lo que voy a hacer es distribuir la madera que tengo acá las tablitas que tengo acá yo pretendo que mi espaldar me mira 24 pulgadas y si mido 24 pulgadas más o menos me va a venir cayendo por acá son más o menos 61 centímetros 24 pulgadas 61 centímetros algo así más o menos que voy a hacer voy a comenzar a distribuir mis tablas acá voy a buscar un separador a veces lo hago al ojo por ciento en esta ocasión este lo voy a hacer con un separador les cuento que voy a clavar o atornillar la madera de afuera la de adentro se va a quedar ahí solamente como guía y le voy a explicar más adelante cómo lo vamos a hacer entonces esta madera que estoy poniendo ahora miden 22 pulgadas y me quedan exactamente en el borde o deben quedarme en el borde de la primera madera así mire enfócame aquí para explicarme mejor así me van a ir quedando de ambos lados así al ras bien entonces sigo poniendo el separador esto mide 22 pulgadas pero en realidad usted puede darle el tamaño que usted quiera yo le estoy dando 22 pulgadas porque quise hacerlo así pero no es que sea lo esencial yo quiero que me mida como si fuera una silla normal entonces lo que voy a hacer ahora es ras ahí y ras aquí la madera del centro del fondo no está funcionando le voy a decir cómo vamos a funcionar eso ahorita entonces lo que voy a hacer ahora bien simple voy a coger un poco de mi cola carpintero y le voy a untar a estos bien y le voy a poner un solo tornillo para poderlo manejar por acá tengo mi taladrito por acá tengo mi tornillo eso déjeme decirse los centímetros son de 5 centímetros le voy a poner dos tornillos pero al inicio solamente le voy a poner uno de cada lado como lo voy a hacer voy a emparejar bien aquí voy a emparejar bien allá y voy a poner un solo tornillo uno de este lado y el otro de este lado bajo el mismo criterio ok que voy a hacer voy a seguir poniendo el separador y voy a seguir encolando verdad el separador y encolando hasta que la pegue todas luego que la pegue todas le voy a poner la escuadra aquí para asegurarme de que me quede bien cuadradito y cuando esté bien cuadradito entonces lo voy a poner el segundo tornillo porque con un solo tornillo él va a quedar aflojo cuando le ponga la escuadra aquí entonces pongo el segundo tornillo ya por ahora lo que voy a hacer es fijar toda esta madera bajo el criterio que fue el que fije esta y luego continuo correcto entonces ya tengo mi primera parte hecha ya como les dije puse un solo tornillo lo puse a escuadra como usted está mirando ahí y puso el segundo tornillo y qué es lo que está haciendo Nicanor denme un chancecito que lo voy a seguir explicando muévete para acá cámara muévete para acá vamos a hacer la segunda parte si ustedes se fijan estas maderas son igual a esta del mismo largo entonces vamos a hacer el mismo trabajo que hicimos acá les dije que aquí habíamos medido 24 pulgadas que es el espaldar aquí es el fondo y solo va a medir 18 entonces vamos a hacer el mismo procedimiento el mismo procedimiento, el mismo procedimiento acércame un poquito a la cámara para explicar ahí fíjense que aquí puse los tornillos en la madera de afuera bien voy a poner la madera igual para que el espaldar y el fondo me quede del mismo ancho pero ahora voy a atornillar en la madera de adentro obviamente voy a tener que calzar un poquito la madera abajo porque les cueldo que la de abajo es un poquito más corta para que pueda ensamblarse una con la otra pero yo la voy a poner así al aire ya medí 18 pulgadas que vendría siendo más o menos ahí no puedo medirle los espacios iguales con el mismo separador porque ya vi que la madera no me da 5 son muchas entonces 4 son poquitas entonces voy a poner esa aquí vuelvo a repetir el mismo procedimiento pero atornillando en la madera de adentro para que las dos piezas me queden automáticamente hechas otro pasito que les voy a explicar es el siguiente como necesito que esta pieza acércame un poquito a la cámara que esta pieza resbale dentro de esta no pueden estar muy juntas entonces voy a poner un tornillo provisional aquí para mantener esa separación a la hora de atornillar voy a poner 4 tornillos uno aquí otro en la parte de este lado 4 tornillos otro por acá el mismo procedimiento y otro por acá mi idea es que me quede ese poquito de separación para que cuando yo haga las piezas me quede todo me quede ese margen ahí bien entonces el procedimiento es el mismo lo mismo de nuevo un poco de cola de ambos lados no un poquito más adentro me conviene entonces ponerlo en la madera porque ahí lo estoy poniendo como si lo fuera a utilizar afuera y no es afuera es adentro bien entonces ubico la madera como usted está mirando y atornillo pero no la madera de afuera ubico igual que me quede ras con ras tengo una rayita marcada ahí y atornillo atornillo con la madera en la madera de adentro como mismo hice ahorita un solo tornillo en cada pieza un solo tornillo en cada pieza pongo las 4 maderas y continuamos ok ya fijo esto con sus 4 tornillos sacamos los tornillos que pusimos como separadores y la idea de los separadores y de lo que le explique era para que esta pieza de adentro me haga eso sin muchas complicaciones me haga eso bien entonces la idea es la siguiente pesa un poquito a ver si puedo levantar la yumin porque utilice madera como esa para ello la silla técnicamente va a ir así a ver a ver a ver así esa es la idea de la silla entonces necesito una madera que es la que me va a aguantar esta que baja que va a ir en la parte de allá de afuera voy a sacarla de adentro y voy a fijar la madera que va aquí esta madera y una que falta aquí atrás son las que determinan la inclinación de la silla usted le va a dar la inclinación que usted quiera yo en lo particular le voy a dar una inclinación aproximadamente de 38 pulgadas eso es mi silla oyeron usted puede hacerla de usted como usted quiera lo recomendable es que usted la pare si va a ser por ejemplo cuatro decida como lo va a hacer y hacer una maqueta va a ser una primero y después decide yo en lo particular ya probé y creo que ahí me funciona perfectamente si no me gusta después que la vea pues nada lo que tendría que hacer entonces sería mover esta pieza porque como le dije esta pieza y la que voy a poner atrás voy a explicar como son las que determinan la inclinación de la silla por ahora lo que voy a hacer cuatro hoyitos aquí cola y fijar estas dos piezas o fijar esta pieza y luego voltearla para explicarle como vamos a fijar la otra bien 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 seguimos por acá entonces esta pieza determina la altura al igual que la próxima que vamos a poner el sistema es el siguiente esta pieza va así y esta que es la pieza del fondo va de la forma siguiente ahora puedo manejar yo solo ok voy a entrar y luego la levanto ok esa es la vuelta entonces esta pieza debe ir aquí atrás que esa es la que va a asocian esto para que no se mueva así dependiendo donde usted ponga esta pieza es la altura es la inclinación de su mueble dicho de otra forma si la pone un poquito más para abajo se va parando el mueble si la va poniendo más para atrás se va bajando el mueble yo en lo particular la quiero más o menos así entonces ahora lo que hago es sacar esta pieza de acá cabe señalar que esta pieza tiene la madera muy larga le voy a poner un soporte ahí en el medio agarrado con tornillo obviamente eso voy a hacer fuera de cámara porque algo bastante obvio entonces aquí ya más o menos me di donde va mi pieza corteo y la voy a poner aquí bajo el mismo procedimiento fijo con tornillo lo mismo que he estado haciendo tornillo y cola una vez fije eso ahí vengo con la pieza armada y explicándole como vamos a hacer para darle el corte en la pata para darle el corte en la pata es bastante trabajoso como lo presentan por ahí pero yo les voy a enseñar una forma súper espectacular de usted dar ese corte así que pongo tornillo aquí y vengo con el corte de la pata para cerrar el video ok cuatro tornillos de siete centímetros esta pieza me queda aquí así me alejan un poquito la cámara todavía no he fijado la pieza que va atrás esta va así y esta ay que lindo me gusta me gusta me gusta y esta se ensambla así esa es la inclinación de mi mueve si lo hubiese querido un poquito más parado pues muevo esta pieza un poquito hacia abajo para que él se pare un poquito así usted ve usted lo va parando según usted quiera yo lo quiero así como me lo he cortado le dicen aragán a esto le dicen perezoso tiene todos los nombres de gente aragán como quiera entonces voy a dar la vuelta con esta maderita esta es la maderita que le voy a poner acá para que me quede más repulsado como usted comprenderá acérpame un poquito la cámara en esta parte de acá hay que hacer unos cortes porque eso no puede quedar así y se hace de una forma bastante práctica usted se busca una madera del alto que usted desee si quiere cortarla directamente tendría que buscarse perdón que voy a pasar por el frente de la cámara algo un poco alto que sería algo como esto por ejemplo ok ajá no no me daría el corte esto es muy alto ok sería algo así si lo quiero de arriba lo marcaría ahí pero sería demasiado yo nada más le voy a cortar la puntitica acá le voy a dar un cortecito cortito chiquitico ahí adelante y lo voy a cortar ahí nada más ese quinto así para que se me apoye y esta partecita aquí la voy a redondear esa es mi idea entonces aquí enfócame aquí también ven aquí voy a hacer lo mismo pongo la madera ahí marco ahí con la caladora voy a corte sequinita y esta partecita aquí la voy a redondear para que se me vea más o menos así voy a hacer eso en los cuatro extremos estaba analizando ponerle una tablita aquí en el centro pero no creo que la voy a dejar en el frente si le voy a poner una acá en el frente para darle un poquito de drama entonces lo que voy a hacer es hacer esos cortes poner la tablita del frente y poner la tablita de atrás y ya le presento la pieza totalmente terminada ok miren como quedó esto miren como quedó después de los cortes bastante práctico y enfocamelo del frente por allá gira para allá cámara le estoy enseñando el mueble no es la ropa que está entendida por si acaso ponte a vallarle calones sube el escalón y enfócalo para acá miren como se ve esto le agregamos la maderita del frente que les dije que iba acorde con esto y miren como ha quedado esto y ustedes saben ahora lo que viene es masilla mucha masilla mucha masilla y pintura pero eso va a ser en otro video en otro día y en otro momento ahora yo lo que quiero es bajar esto de aquí y sentarme así es que déjenme bajarlo y sentarme allá abajo para mostrárselo sentado bien 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 así se ve la pieza entonces como les dije anteriormente moviendo esta pieza o esta pieza usted le va a dar más inclinación al mueble donde usted quiera ahora el detalle de esto es que funciona de la manera siguiente si usted lo saca de acá lo gira así luego lo gira así se va a dar cuenta que esto lo puede guardar aquí adentro o sea si lo quiere transportar o lo quiere tener ya ustedes ven que ahí lo puede levantar junto a las dos piezas porque se puede cargar esta es la idea básicamente de mueble entonces ahora lo hago de nuevo ustedes ven que es bastante práctico bastante fácil y bastante sencillo súper espectacular pobre tía Carlota cuando vea esto ahora me voy a sentar me voy a acomodar ay caramba puedo subir los pies en caso de que quiera para que se vea más dramático todavía ya ustedes saben aquí un pobre viviendo como rico a los que vinimos de Canón Zapata de este lado el que le ama un montón el que le dice que comparta su video y que por favor me le den like que yo me lo gané y si yo me lo gané tienen que darme porque que le pasa a ustedes se va a hacer un mueble como este y no le quieren dar ni like al video se equivocaron hay que me dar un like que yo me lo gané entendido si lo quiere más largo usted lo hace más largo más corto como usted quiera pero yo me gané me da mi like que yo me lo gané besote les amo un montón acérquense Dios ahora por el tiempo y hasta el próximo videito ay tú verás cuando le ponga el colchoncito y lo pinte en el próximo video ja ja